En Tlaxcala se instaló el Consejo Estatal para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo propósito es asegurar el proceso social y económico en todo el mundo, además de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia principalmente. En patio central de Palacio de Gobierno, Marco Mena destacó la Agenda 2030 como un compromiso global que representa una manera renovada en la cual el gobierno y la sociedad trabajan juntos y de modo cooperativo. No dejan a nadie afuera en propósito y particularmente dan el rol correspondiente, la responsabilidad correspondiente a cada esfuerzo. No es un gobierno que intenta tomar la responsabilidad de la sociedad, hacerla a un lado, decirle qué tiene que hacer, sino trabajar conjuntamente. El gobernador Mena enfatizó que es una herramienta que contribuye a la creación de sociedades más justas e inclusivas en diversas áreas de desarrollo. de este consenso básico de caminar de aquí al 2030 en ruta hacia el logro de estos propósitos, de estas metas. Es un consenso básico que nos visualiza en un futuro más iguales y no dejando, como efectivamente es muy claro el planteamiento de la Agenda 2030, a nadie detrás, no olvidando a nadie, incluyendo con principios de igualdad y de cuidado del ambiente. Por su parte, el director general de la Agenda 2030 de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, Adolfo Ayuso Audri, dijo que Tlaxcala es la entidad número 22 del país en adherirse a esta estrategia global. La conformación de este consejo. Consideramos que puede fungir como un espacio coordinador que vincule las diferentes áreas del gobierno y que tenga como referencia las 169 metas y los 232 indicadores propuestos en la Agenda. En su momento, se espera también que Tlaxcala proponga sus propias metas y sus propios indicadores estatales de acuerdo con las necesidades de este lugar. Este ejercicio permitirá complementar el plan global acordado por todos los países. En septiembre de 2015, la Agenda para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Otro de los propósitos de esta estrategia es hacer frente al cambio climático para que nadie quede rezagado en el año 2030. Adam Morales, Ahora Noticias. Amén. Amén. Amén.